Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer y a probar a la nueva Subaru Outback. Subaru Outback 2023, una que tiene características únicas que la hacen vivir en el mercado como un animal prácticamente sin rivales directos, ya que sí, la catalogan como una SUV, pero su carrocería, me atrevería a decir, es una station wagon, lo que le da un diseño y espacio interior especial. Además, cuenta con tracción simétrica all-wheel drive. Y además, su motor es el mismo del WRX, sí, un 2.4 litros turbo que nos entrega 245 caballos de potencia y 258 libras-pie de torque. Y a eso, súmale que cuenta con una altura libre al suelo de 21 centímetros, ya solo esas cuatro características la hacen un auto bastante especial. Bueno, y rápidamente antes de continuar con más datos técnicos, quiero pasar a la prueba de manejo, porque justamente como lo platicábamos hoy en la ruta, creo que Subaru es particularmente una de esas marcas que las comprendes aún más cuando manejas sus autos. Creo que manejo, 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 esa es una palabra que resume muchísimo a Subaru en cada uno de sus modelos, que además cada uno tiene características tan distintas. Y hablando de esta Outback particularmente, comencemos en el off-road. ¿Por qué? Porque es una SUV que tiene 21 centímetros de altura libre al suelo, tenemos una tracción all-wheel drive y un manejo que, apoyado además ahora con este bello motor 2.4 litros turbo, que además debo de resaltar que es el mismo que trae el WRX, pero con una configuración distinta, nos entrega un manejo muy agradable para el off-road, y no solo agradable, sino capaz. Aquí estamos pasando por una ruta que yo he venido en varias ocasiones a esta misma ruta, con máquinas que están hechas literalmente para el todoterreno, y aquí no me he sentido en ningún momento, digamos, en que me enfrento a alguna situación en la que no puedo salir. Obviamente no es, no tenemos una caja reductora como tal, esto es un all-wheel drive, sin embargo, tiene esta característica que la marca llama Symmetrical, que nos va a permitir salir de algunos momentos en dificultad, donde no tenemos las cuatro ruedas en apoyo. Eso es algo importante a resaltar. Pero bueno, más de sensaciones, como puedes escuchar, y ahí te invito a que le subas al volumen, y le bajemos a la música, si tenemos música, no tenemos ruidos de la máquina como tal. Tenemos algunos ruidos porque tenemos unas botellas aquí, pero se siente muy bien ensamblada. Y me encanta probar los autos en estas características de off-road, no solamente porque sí, tenemos las capacidades de afrontar estas situaciones de terrenos irregulares, sino que nos permite entender cómo la máquina está de bien armada, y eso tiene mucho valor. Y eso es algo que nuevamente, repito, lo vas a entender, es cuando manejas esta máquina. El confort que tiene el asiento es bastante agradable, la suspensión absorbe muy bien las imperfecciones del terreno. Es un terreno muy regular en el que estamos, y podrías echarte un viaje largo sin incomodidades fuertes. El volante me gusta cómo se siente, la piel, buena comunicación con el exterior, es una posición elevada de grandeza que me agrada bastante. Pero esta máquina no solamente está hecha para el off-road, justamente esta es una de sus características que la hacen muy versátil. Pero otra de sus virtudes es que lo hace bastante bien en la carretera. Así que no se diga más, vamos a probarla ahora en carretera, y luego vamos a sus detalles técnicos y su interior. Venga. Bueno, y ahora sí, sobre el asfalto, debo de mencionar algo importante, y es que recordemos que tenemos cuatro modos de manejo. Tenemos el modo nieve o tierra, que es el que veníamos utilizando ahora, tenemos el modo normal, y tenemos el modo nieve profunda y barro. En este momento estoy en el modo sport. Es el modo que nos va a entregar un manejo más dinámico, aunque esta máquina no busque sensaciones deportivas, ni ese sea su ADN, sí nos va a entregar más agilidad de la que te esperas. Porque recordemos que tenemos 21 centímetros de altura libre al suelo. Y uno creería que va a sentir un body roll más marcado. Y no, es una máquina bastante plantada al suelo. Vamos a dejar que se vayan nuestros compañeros un poco para que podamos sentir un poco esto que les hablo de cómo está plantada el suelo y no tiene tanto desplazamiento lateral, ni hacia adelante y hacia atrás. Además, la CVT lo hace bastante bien. Mira, ahí vamos. Espérate que se alejen tantito. Vamos más. Y se dejó castigar, incluso me dejó bajar a primera. Y ahí vamos. Además, este motor lo hace bastante bien desde bajas. El lag no es muy marcado. La CVT lo hace bien. Por supuesto, me gustaría una automática un poco más rápido. Pero teniendo en cuenta que aquí lo que buscamos es una deportividad, creo que está muy bien balanceado el seteo. Tanto de la transmisión, del motor. Es un motor que ¡qué bien le queda! Queríamos un turbo y lo tenemos. O sea, y creo que lo vas a agradecer muchísimo, principalmente en situaciones de carretera, porque te va a permitir hacer adelantamientos de manera fácil. El dinamismo de la máquina es bastante agradable. Y creo que si sentíamos una suspensión que absorbía bien ahora en esas imperfecciones del terreno, aquí aún más. Si ya quieres ir de manera un poco más relajada, podemos llevar la transmisión a drive e ir de manera automática en el modo normal. Incluso puedes utilizar las paletas al volante si quisieras en algún momento. En general, es un manejo muy agradable y debo de mencionar una palabra que no la he mencionado y que creo que vale resaltar. Y ya de ahí nos vamos a continuar conociendo su exterior y su interior. Y es seguridad. Es un auto que tiene una muy buena seguridad activa y pasiva, pero también es una SUV que te va a permitir sentirte seguro en todo momento. Frena muy bien, se siente plantado al suelo y se siente estable. Eso me gusta. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con su exterior. Venga. Y continuemos con más datos y números. Subaru Outback tiene una transmisión CVT de 8 cambios simulados y entrega un consumo de combustible de 13.9 kilómetros por litro en cualquiera de sus dos versiones, ya que sí, ambas comparten mismo tren motriz. Esta que ves aquí con su tienda de campaña en el techo, tienda de campaña que debo de resaltar es marca Thule y debo de mencionar Subaru y Thule están haciendo alianza para accesorizar tu Subaru acorde a tu estilo de vida. Qué cool, ¿no? Tus bicis, tus tiendas de campaña, en fin, hasta tus mascotas. Y sí, continuando, esta que ves aquí es su versión de entrada que la marca llama Filed y es más enfocada a la aventura. Tiene entonces su parrilla y laterales oscurecidos, como también su fascia trasera. Además, los logos y algunos detalles en el exterior son en verde, como también sus rines de 18 pulgadas son oscurecidos. Mientras que su tope de gama, que la marca llama Touring, sus rines son color plata, así como sus detalles son en cromo. Eso sí, ambas comparten también mismas dimensiones y seguridad. Tienen un largo total de 4.8 metros, 23 centímetros más que Forester, 2 metros de ancho, lo que son 6 centímetros más que Forester y 1.6 metros de alto. Aquí sí estamos más chiquititos que Forester, 5 centímetros más bajos que Forester. Además, Outback tiene un ángulo de ataque de 19.7 grados y un ángulo de salida de 22.6 grados. En cuanto a seguridad, cuenta con 8 bolsas de aire. La suite EyeSight 4.0, compuesta por asistencias como frena autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, entre otros. Ah, y por supuesto, cuenta con sistema de frenos ABS, frenos de disco en las 4 ruedas, control de tracción y estabilidad. También cuenta con control de descenso, torque vectoring y control dinámico de manejo. En cuanto a precios, su versión de entrada está desde los 869 mil 900 pesos mexicanos, mientras que su versión tope de gama está en 919 mil 900 pesos mexicanos, lo que son unos 45 mil dólares americanos aproximadamente. Y ahora pasemos a su interior. Ya lo pudieron ver un poco mientras estaba conduciendo la máquina, pero vamos a verlo en detalle. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un volante que es multifunción, multifunción, forrado en piel, muy agradable su contacto. Adicionalmente, desde él vamos a poder tener acceso a nuestra conectividad Bluetooth, a cambiar canciones, subir volumen, también activar ciertas asistencias a la conducción. Y tenemos también una pantalla de entretenimiento que es de 11.6 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, de muy buena resolución. A ver si tenemos la llave aquí. Sí, tenemos la llave. ¡Ay, qué bueno! Pensé que no la teníamos. Y les quiero mostrar de una vez sus cámaras. Y lo que les hablo de que tenemos buena resolución. Miren, aquí tenemos ángulo hacia atrás. También tenemos ángulo de la llanta trasera, un ángulo trasero más completo. Diferentes ángulos que nos van a permitir visualizar de mejor manera a la hora de reversar. Sin embargo, lo hice desde este botón. También podría ingresar a la cámara de reversa directamente viniendo a reversa. Adicionalmente, tenemos freno de estacionamiento electrónico. Tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. La conectividad con el Apple CarPlay es inalámbrica. Eso sí, el Android Auto sí debes de utilizar el cable. Debo mencionar también que esta es la versión Field. Es, recordemos, la versión que está más enfocada a la aventura. Entonces, en su interior, uno de los cambios que tenemos es que los asientos, en este caso, son de piel sintética. Y solo los vamos a poder tener en este color y con estos detalles en color verde que también tenemos en el exterior. Mientras que en la versión Touring, ahí te muestro un poco de su interior. Tenemos tres colores de piel. Ese que ves es uno. Es un interior que se ve más sofisticado en la otra versión. Eso sí, para ambas versiones tenemos sistema de sonido firmado por Harman Kardon de siete bocinas que lo hace bastante, bastante bien. Y también tenemos en ambas versiones quema cocos. Ambas versiones cuentan con movimientos eléctricos en los asientos y tenemos también movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, movimientos eléctricos para los retrovisores. También vamos a poder abatir, más bien plegar nuestros retrovisores directamente con el toque de un solo botón. Y algo que se me olvidó mencionarles es que el volante también tiene movimientos en profundidad y en altura. Y en cuanto a habitabilidad, todas las versiones también tienen lo mismo. Tenemos espacio aquí para botella, un espacio adicional aquí en la puerta y más espacio en el área central. Tenemos entonces una guantera de doble altura. Bastante práctico eso porque nos permite dividir nuestro espacio para tener elementos más pequeños a la mano en la altura superior. Y también tenemos dos portavasos muy amplio. Tenemos un espacio acá como para ubicar unas monedas. Eso sí, no tenemos cargador inalámbrico, eso nos lo quedaron debiendo. Tenemos un auxiliar, una salida de puerto USB tipo C y una tipo A. Me gusta que tenemos las dos salidas de puerto USB, una tipo A y una tipo C. También tenemos un aire acondicionado automático de doble zona. Me gusta que nos dejaron aquí botones como tal. Sin embargo, lo que es la presión sí lo vas a controlar desde acá. Adicionalmente tenemos el control del volumen y de las canciones directamente desde las perillas. Algo que también me gusta que tengamos la combinación entre lo digital pero también lo analógico. Y hablando de analógico, tenemos un clúster de instrumentos que es básicamente analógico. ¿Por qué? Porque tenemos revoluciones, velocidad, temperaturas. También cómo está nuestro combustible de manera analógica. Eso sí, en el centro tenemos información de nuestros viajes, de nuestro consumo de combustible. Información básica, no es mucha la información que tenemos pero bastante importante a la hora de conducir. Adicionalmente tenemos en la parte frontal una guantera que es amplia y forrada como en una gamusa que nos va a permitir que los elementos que estén aquí quizás no estén rodando tanto y no generen tantos ruidos. Y tenemos una pequeña bandeja aquí en el área superior para ubicar elementos que tenemos más a la mano. En cuanto a materiales, tenemos unos plásticos que son suaves, pieles y sintéticas acolchadas. La parte superior es en tela. Tenemos espacio también para ubicar nuestros lentes y yo creo que podemos pasar a la plaza trasera para conocer qué tal su espacio. Venga. Y en la plaza trasera nos encontramos con un espacio que se percibe bastante amplio. Tenemos mismo diseño, mismos materiales y les recuerdo, yo mido 1.72. Estoy en mi posición de manejo y así viajaría un adulto de 1.72 aquí atrás. Muy buen espacio. Eso es una de las ventajas que nos da que esta máquina tiene un largo total de 4.87 metros. Con relación a mi cabeza también tengo muy buen espacio. Tenemos por supuesto los tres apoyacabezas y tenemos también salidas de aire acondicionado. Tenemos además dos salidas de puerto USB. Eso sí, ambas son tipo A. Tenemos porta revisteros, adicionalmente agarraderas, ganchitos de tintorería y también iluminación. Adicionalmente tenemos en la parte central un apoyabrazos con portavasos. Muy buena la sensación de viaje aquí atrás, pero lo que más me gustó fue manejarla. Y miren la visual que tenemos. Una cabina que se percibe bastante bien en ambas versiones. Pero bueno, ahora sí, vamos a conocer la cajuela y de ahí nos despedimos. Venga. Y antes de pasar a su cajuela, quiero volver a esta imagen que me encanta y que habla de la personalidad de esta Subaru Outback y que vas a poder llevarla a la aventura y por supuesto vivir con ella en la ciudad y en carretera de manera muy cómoda. Recordemos que tienen ahora una cercanía importante con la marca Zule para accesorizar tu Outback. Pero bueno, ahora sí, la cajuela tiene una capacidad de 561 litros, así como está. Sin embargo, vamos a poder ampliar esa capacidad abatiendo los asientos de la banca trasera. Sí, mira, bien fácil, simplemente jalando así. Esto le da muchísima versatilidad, practicidad. En este caso lo vemos con la cantidad de elementos que tenemos. También tenemos algunos ganchos de sujeción y tenemos también en la parte baja una llanta de refacción. Adicionalmente tenemos una salida a 12 volts y también algunos espacios con mallas para darle aún más versatilidad a tu Outback. Pero bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero muchísimo. Espero les haya gustado este video y espero verlos en un próximo video. Y ya sabes que esto no se por este precio que deberíamos de pagar por Subaru Outback. De resto, en cuanto a equipamiento en general, está muy bien. Y el segundo punto, más que un pero, es una observación. ¿Por qué? Porque esta máquina se ubica en una posición donde prácticamente no tiene rivales directos como tal. Al tener el tipo de carrocería, así tipo wagon, al tener esta tracción all-wheel drive y también tener esta motorización 2.4 litros turbo, nos entrega unas características muy especiales y que sí hacen de esta máquina muy buena. Pero al tener este precio, creo que se ubica en una posición algo compleja porque tenemos muchísimas muchísimas otras opciones que son SUVs que ahora le gustan tanto a las personas y también algunos sedanes muy interesantes. Entonces, digo que es un tema mencionar más que un pero porque no voy a decir que está costosa, pero al entrar en este nivel ya la cosa se complica un poco más para poder tomar una decisión de compra porque es un gran vehículo. Entonces, creo que si quizás tuviéramos un precio tantito abajo, las personas quizás voltearían a ver más a menudo a Subaru Outback porque es un gran producto, vuelvo y repito, y además tiene unas características que ya, lo que ya te mencioné, que las son muy especiales y también el que sea un producto que no llama tanto la atención para ciertos clientes puede ser muy interesante. Ahí te dejo mis observaciones. Cuéntame tú cómo lo ves, cómo te parece el video. Y espero verte en un próximo video. Les dejo un beso. Bye.